Escuela del bien y del mal, una película que desde su trailer por alguna extraña razón pensé que se trataría de una nueva serie pero que aunque el formato no fue el que esperaba, no dejó de transmitir un mensaje interesante para hacer una adaptación y es que dentro de lo que nos quería contar la película, nos habla de que para todo bien existe un mal equivalente de igual fuerza y magnitud, que cuando hay luz también existe la sombra sin embargo también nos enseña que hay grises, bondad en un ser oscuro y maldad dentro de un ser que dice ser amigable matices que reflejan el estado más humano de las personas, no hay nadie completamente malo así como no hay nadie completamente bueno existe un equilibrio dentro del filme así como en la vida real la película posee ciertos cambios de ritmo que para mí realmente no fueron de mi agrado quizá por contar demasiado depresa algo que debió evidentemente tomarse su tiempo sin embargo le doy un sólido 7 de 10 estrellas ya que cumple con entretener y el guión está chévere a pesar de lo rápido que se cuenta quizá con un formato de serie la historia puede desarrollarse un poco mejor sin embargo Escuela del Bien y del Mal es una película digna para cumplir